Ustedes son mamás, yo soy papá. Yo pregunto, si alguien trata mal a tu hija, ¿cómo vas a responder? La separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva se hizo oficial el 17 de julio con un comunicado en la cuenta de Instagram de Gabriel. Lo que agarró a la actriz rusa de sorpresa, porque aparentemente ella no sabía nada. Y sí, me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Imagínate levantarte un día común y corriente y enterarte de pronto que te quedaste sin novio. Y es que a partir de ese momento comenzaron a circular rumores sobre los motivos de la ruptura, incluyendo una supuesta infidelidad de Irina y alegaciones de maltrato hacia las hijas de Gabriel y su exesposa Geraldine Bazán. El periodista Gustavo Adolfo Infante avivó el fuego con sus comentarios en Sale el Sol, sugiriendo que Irina había tratado mal a Elisa y Alexa, las hijas de Gabriel y Geraldine. Ustedes son mamás, yo soy papá. Yo pregunto, si alguien trata mal a tu hija, ¿cómo vas a responder? Y es que ardió Troya a partir de ese momento, porque todos se fueron en contra de Irina y hasta se quedó con el papel de villana. Que no le quedaba tan mal, ya que uno de sus ex la había llamado fría y prepotente hace poco tiempo. Sí, 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 es cruel. Es como... despiadada. Según el periodista de Sale el Sol, la relación de Irina y Gabriel ya estaba deteriorada, pues resulta que tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas. Pero ante el fuerte rumor de maltrato, Irina Baeva decidió enfrentar a la prensa y negó categóricamente haber tenido una actitud negativa hacia las niñas. No es cierto, para nada es así. Además, expresó su respeto y cariño por Elisa y Alexa. Yo sé que las niñas son el mayor tesoro en la vida de Gabriel. El momento se prestó para que Irina pueda hablar también sobre su boda espiritual con Gabriel Soto, la cual se llevó a cabo el 27 de marzo de 2024 en Acapulco. Y aunque para Irina esta ceremonia fue un evento significativo y mágico, Gabriel lo describió simplemente como una sesión fotográfica. ¿Qué tal la diferencia, no? Aunque los dos parecían verse muy felices en la boda secreta, tal parece que no significó lo mismo para cada uno. Tal parece que Gabriel Soto está aplicando la de Eugenio Derbez. Y es que recordemos cuando Eugenio organizó una boda falsa para Victoria Rufo. Sí, así como lo oyes. A tanta insistencia de casarse de la actriz de telenovelas, Eugenio montó una boda y no le contó a Victoria hasta después del evento. Para mí era mi boda. Obviamente después ya me dijo que no era la boda, o sea, ya también ya le lloré. Habrá pasado lo mismo con Soto e Irina. Irina habrá insistido tanto para llegar a ese punto, porque recordemos que los dos actores llevan casi cuatro años planeando una boda que al final terminó siendo solo una sesión de fotos. Y es que tras seis años de relación amorosa, Irina y Gabriel nos podrían demostrar que lo que empieza mal, termina mal. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Crees que hay más de lo que se ve a simple vista? ¿Crees que no todo es real en redes sociales? Déjanos tus comentarios y asegúrate de suscribirte para más actualizaciones sobre tus celebridades favoritas. ¡Hasta la próxima!